Les quiero hacer llegar un saludo a los docentes de América reunidos en esta hermosa tierra brasileña organizados por las Confederaciones Interamericanas de Educación Católica. Les agradezco lo que hacen por la educación. Es probablemente un otro desafío más grande. Ustedes saben que el pacto educativo está roto. Ustedes saben que la educación en un mundo donde al centro de la organización mundial no está el hombre, sino el dinero, en un mundo así se está volviendo cada vez más elitista la educación. Y hasta diría nominalista en el sentido de darle contenidos de nociones de una manera que no compleja todo lo humano. Porque la persona, sentirse persona tiene que sentir, tiene que pensar, tiene que hacer esos tres lenguajes. Es tan sencillo el lenguaje de la mente, el del corazón y la mano. En este momento el trabajo de ustedes es muy grande. Ya sé, los educadores son los que sufren en general la injusticia más grande. Son los peores pagados. O sea, no hay conciencia del bien que pueda ser un educador. Hay que abrir el plano de la educación hacia esa cultura del encuentro, que los jóvenes se encuentren entre ellos, sepan sentir, sepan trabajar juntos, sean de la religión que sean, sean de la etnia que sean, de la cultura de la cual vengan. Pero juntos por la humanidad, eso es la cultura del encuentro. Es el momento que la educación enseña a encontrarse a la gente y a llevar adelante obras de siembra. Eso fue lo que en Buenos Aires, no a mí, a mí no se me ocurrió, se le ocurrieron a unos laicos, me llevó a favorecer lo que en su momento se llamó escuela de vecinos. Que era integrar en el pensamiento y en el sentimiento de los chicos y de las chicas que estaban en la educación, todas sus inquietudes. Y eso se fue madurando, desarrolló y hoy día es esa asociación que se llama escolas. Y que está abriendo caminos a través del deporte, del arte, porque el deporte educa, educa lo que es trabajo en equipo. El arte educa, la ciencia educa, el diálogo educa. Y eso es lo que hace hoy día el COLA, sí que seguramente está presente en el encuentro de ustedes. A ustedes les pido que por favor sigan adelante, que no se cierren a nuevas propuestas, a propuestas audaces de educación. La concepción educativa como transmisión de contenidos se acabó. Está agotada. Un educador brasileño, no recuerdo el nombre, se salve de Matos, pero no recuerdo. Decía que la educación tiene que estar basada en tres pilares. Transmisión de contenidos, transmisión de hábitos y transmisión de valoraciones. Una linda, una linda expresión. Bueno, eso ahora tradúzcanlos en actividades. Y ahí sí va a nacer la cultura del encuentro y no la del desencuentro. O peor, la cultura de la no integración, de la exclusión, donde solamente una élite, a través de una educación selectiva, va a tener el poder el día de mañana o el día de hoy mismo. Les agradezco lo que hacen, les agradezco la vocación. Ser educador, lo que hizo Jesús, nos educó. Contra todo un sistema educativo de los doctores de la ley, de la rigidez, léanse todos los piropos que Jesús le dice a esa gente en el capítulo 23 de San Mateo. Y Jesús nos educa a través de otra manera, a través de otro estilo. Nos educa en dos columnas muy grandes. Las bienaventuranzas, la de principios del Evangelio. Y el protocolo sobre el cual vamos a ser juzgados, que está en Mateo 25. Con eso destruyó todo un sistema educativo basado en normas, en preceptos, que en última instancia se puede decir que era la profecía de lo que fue la Ilustración. Después que hoy día de la Ilustración no nos sirve para nada. Que Dios lo bendiga. Recen por mí y sigan adelante y trabajen. Y ojalá los gobiernos sean conscientes de lo que hacen ustedes y les paguen más. Gracias. El sol no se apaga durante la noche. Se nos oculta durante un tiempo por encontrarnos al otro lado, pero no deja de dar su luz y su calor. El docente es como el sol. Muchos no ven su trabajo constante, porque sus miras están en otras cosas, pero no deja de irradiar luz y calor a sus educandos. Aunque únicamente sabrán apreciarlo aquellos que se dignen a girarse hacia su influjo. Yo les invito a ustedes, profesores, a no perder los ánimos ante las dificultades y contrariedades. Ante la incomprensión, la oposición, la desconsideración, la indiferencia o el rechazo de sus educandos, de sus familias y hasta de las mismas autoridades encargadas de la administración educativa. La educación es el mejor servicio que se puede prestar a la sociedad. Pues es la base de toda transformación de progreso humano, tanto personal como comunitario. Este sacrificado servicio pasa desapercibido para muchos. Probablemente ustedes no podrán ver el fruto de su labor cuando éste aparezca, pero estoy convencido de que gran parte de sus alumnos valorarán y agradecerán algún día lo sembrado ahora. No confundan nunca el éxito con la eficacia. En la vida no siempre lo eficaz es exitoso y viceversa. Tengan paciencia, mejor, esperanza. No olviden que la clave de toda obra buena está en la perseverancia y en ser conscientes del valor del trabajo bien hecho. Independientemente de sus resultados inmediatos. Sean fuertes y valientes. Tengan fe en ustedes y en lo que hacen. Que Dios les bendiga y bendiga su abnegada labor diaria, la mayoría de las veces oculta, silenciosa e inapropiada. Pero siempre eficaz y valiosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!